Muy buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos desde el Hospital de Tarapota, de la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación y Telesalud. Para presentarnos en esta oportunidad el tema de intervenciones de enfermería en el cuidado del paciente VIH, estamos celebrando pues toda una semana de actividades, conmemorándose a la fecha muy especial, el primero de diciembre, que es la lucha contra el VIH. Bueno, en esta oportunidad me encuentro acompañada de la licenciada en enfermería, Janet Ramírez Torres, quien ha tenido la gentileza de poder participar con nosotros también en esta semana. Ella es enfermera del programa de estrategia sanitaria VIH y CIRA de nuestro hospital de Tarapota. Bienvenida, licenciada. Y bueno, pues le damos nuestro espacio virtual para que usted pueda presentar el tema de hoy. Muchísimas gracias, licenciada Sarita. Buenas tardes a los participantes. En esta oportunidad, en esta semana tenemos una campaña de tamizaje de VIH por conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y la estrategia sanitaria de VIH del hospital ha programado en esta semana una serie de actividades. Dentro de eso está la telecapacitación. Bueno, en esta oportunidad deseo compartirles los conocimientos adquiridos también en este espacio, con lo que respecta a lo que es la intervención de enfermería en el cuidado del paciente con VIH. Bueno, para tener claro algunos conceptos, a saber, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre qué es el VIH y el SIDA? Siempre hay todavía esas dudas sobre el VIH. No muchos piensan que un paciente que tiene VIH y es un paciente con SIDA. Pues no es así, ¿no? Sabemos que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA viene a ser ya la etapa avanzada de la enfermedad del VIH. No todo paciente que tenga el virus del VIH llega a ser SIDA. Más si es que desde un principio toman adecuadamente el tratamiento, el paciente no llega a ser SIDA. Y eso es lo que se desea cuando el paciente ya que está diagnosticado con VIH, tomen orden su tratamiento para poder prevenir el estadio, que el paciente llegue al estadio SIDA, ¿no? Siguiente. Bueno, como recordar un poco, ¿cómo se diagnostica el VIH? Hay tres escenarios para diagnosticar el VIH. El primer escenario se puede diagnosticar a un paciente, a una persona que se hace la prueba rápida, le sale positivo. Y se puede hacer una segunda prueba rápida de un segundo laboratorio. Si en las dos pruebas rápidas salen las pruebas rápidas reactivas, ya se considera un diagnóstico confirmado de VIH, ¿no? Si sale reactivo, tenemos que vincularlo con el establecimiento ya en un plazo de una semana para ya poder tratar al paciente. Si en caso sale el resultado discordante, en ese caso sí se hace una prueba más específica que puede ser el IFI, el Westerblow o también la carga viral para definir el diagnóstico confirmatorio. El segundo escenario es el paciente se realiza una prueba rápida o de tamizaje, se sale reactivo. Y también si es que ya tiene síntomas, signos y síntomas clínicos, ya el médico ya diagnostica como que fue ese confirmatorio, porque ya hay síntomas que están evidenciando que tiene la enfermedad. El tercer escenario es cuando el paciente tiene un tamizaje de ELISA reactivo y un tamizaje confirmatorio, una carga viral confirmatoria. En ese caso, cuando ya el paciente está reactivo, hay que vincularlo al establecimiento de salud para que siga con su tratamiento, ¿no? Y si es discordante el resultado también, si sale de repente un resultado negativo o un resultado positivo, tenemos que confirmar nuevamente con un examen de IFI o un Western blot o también con un examen de carga viral para definir si es un diagnóstico confirmado de VIH. Las personas recién diagnosticadas con VIH deben recibir la consejería post-test que incluye el soporte emocional y debe asegurarse su vinculación a los servicios que brindan TAC. Bueno, con respecto al manejo del paciente con diagnóstico positivo. Un paciente que ya está diagnosticado con VIH, con diagnóstico ya positivo, una vez confirmado el caso, se notifica a los sistemas de epidemiología. En ese caso, el médico evalúa al paciente y le pide una serie de exámenes de laboratorio para el pre-targa, ¿no? Una batería de análisis. Y también se le pide al paciente un análisis de CD4, que son para ver la cantidad de defensas y la carga viral, que es la cantidad de virus basal, ¿no? Y también el médico evalúa y descarta infecciones oportunistas y define el esquema que va a tomar el tratamiento, el paciente, ¿no? El esquema del TAR que va a tomar. Si existiera infecciones oportunistas, primero se trata las infecciones oportunistas. No lo manejan con una terapia preventiva de cotrimoxasol, de isoniazida. También cuando hay para prevenir, ¿no? Si hubiera. Si no hubiera infecciones oportunistas, ya se inicia el tratamiento TAR. Ya el tratamiento TAR lo maneja ya el médico, pero también tiene programado evaluaciones con psicología, servicio social, enfermería. El paciente ya que va a iniciar el tratamiento TAR tiene que pasar por un equipo multidisciplinario, ya donde va a recibir la consejería de soporte para la adherencia al TAR continuamente. Y también una vez iniciado el TAR, el paciente recibe este, se le solicita también este examen de laboratorio y de CD4 y carga viral como control, ¿no? Para ver cómo ha estado de inicio y cómo está a tres meses, seis meses, al año después de iniciado el tratamiento, ¿no? Ese es el manejo que se le realiza al paciente con VIH desde el momento que sale su confirmación hasta que continúe con el tratamiento TAR, ¿no? Se sigue. Bueno, ¿quiénes conforman el equipo multidisciplinario por donde el paciente es evaluado, ¿no? Como hospital de segundo nivel de atención, tenemos un equipo multidisciplinario más ampliado por el mismo hecho de que hay más especialidades, ¿no? Tiene que estar conformado por el médico infectólogo, la enfermera, la asistente social, nutricionista, psicólogo, obstetra, químico-farmacéutico, tecnólogo médico u otro especialista que el paciente lo necesita, ¿no? Ese es un equipo especializado en lo que es la atención del paciente con VIH en un establecimiento de segundo nivel. Siguiente. ¿Y cuál es la finalidad del equipo multidisciplinario con respecto al paciente, no? La finalidad es brindar la atención integral y de calidad, soporte emocional, fortalecer la adherencia al TAR y contribuir al seguimiento de los pacientes con infección por VIH, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, la enfermera como miembro del equipo multidisciplinario, ¿cuál es su función, su finalidad? El rol de la enfermera dentro del equipo multidisciplinario en la atención del paciente. Por su formación profesional con base científica, técnica y humanista, realiza la valoración de la persona infectada, considerándola en sus dimensiones físicas, social, emocional, psicológica, intelectual y espiritual. Formula los diagnósticos, elabora un plan de cuidado de enfermería durante la atención integral, siempre cuidando de mantener los principios bioéticos, ¿no? Principios de beneficencia, de no maleficencia, cuidando la integridad del paciente, ¿no? Respetándole en todas sus áreas. Bueno, brindar cuidado integral al ser humano en sus diferentes etapas de vida y en las condiciones de salud y enfermedad. La enfermedad aborda al infectado en su integridad como persona y con criterio técnico, aplicando las normas y directivas de la estrategia y toma decisiones, garantiza su sostenibilidad con el consecuente beneficio. Como enfermeras, debemos ser profesionales capacitados, que estén actualizados en todo lo que tiene que ver con la atención al paciente, ¿no? No necesariamente la enfermera que es del programa tiene que saber o manejar cómo tratar a un paciente. Un paciente con VIH llega al hospital por múltiples causas, ¿no? Y es atendido por los diferentes servicios. Así que el personal de enfermería tiene que estar capacitado para poder atender a un paciente con VIH, ¿ya? Y también tiene que saber las normas de bioseguridad, las barreras de bioseguridad que tiene que usar. Sabemos que todo paciente, tenga o no tenga VIH, es un paciente potencialmente infectado y tenemos que protegernos. La enfermera sabe respetar la confidencialidad, ¿no? Y la dignidad del paciente y la familia. Amabilidad y respeto sin juzgar comportamiento, sin juzgar comportamiento para disminuir el temor al estigma y la discriminación. Tenemos que cuidar mucho la integridad del paciente. Un paciente con VIH viene con muchos problemas emocionales, psicológicos. Y lo menos que espera de nosotros es que se le atienda como debe ser, sin estar rechazándolo, sin estar discriminando, ¿no? Los pacientes con VIH tienen sus derechos. Y también nosotros como profesionales tenemos que guardar el principio de la confidencialidad. No estar divulgando el diagnóstico del paciente. Si tenemos algún paciente hospitalizado, por ejemplo, y viene algún familiar, algún amigo que quiere saber la condición del paciente, no se puede estar dando información sobre su diagnóstico. Eso lo sabemos muy bien. Pero a veces, porque es algún familiar cercano, pensamos que sí sabe, pero el paciente en realidad no ha comunicado eso al familiar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener bastante comunicación con el paciente y preguntarle al paciente quién de su entorno conoce el diagnóstico, para no caer en incidencias. Siguiente, por favor. Bueno, el rol de enfermería en la atención. La enfermera informa, aconseja, educa sobre varios temas, ¿no? En primer lugar, sobre qué es el VIH. Al inicio de la atención con el paciente, al realizar la entrevista, pregunta a la enfermera, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento que tiene el paciente sobre el VIH? Si es que entiende cuál es la repercusión o el impacto de esa enfermedad en su vida. Y si se ve que no tiene tanto conocimiento, se le informa, se le aconseja. Se le informa sobre el VIH, sobre los medios de transmisión, sobre el proceso de la enfermedad. También se le informa sobre las enfermedades oportunistas. Todo paciente con VIH, cuando el virus va aumentando, las defensas disminuyen. Por lo tanto, está expuesto a tener enfermedades oportunistas, ¿no? Como por ejemplo, TBC, criptococosis, toxoplasmosis, candidiasis, diarreas crónicas. Muchas infecciones oportunistas a que puede estar expuesto el paciente, ¿no? Y tenemos que dar a conocer eso. Muchos de los pacientes también llegan con enfermedades oportunistas. Y otros lo hacen en el transcurso, cuando de repente no están tomando un tratamiento adecuado y las defensas siguen disminuyendo. Y en el camino aparecen las enfermedades oportunistas. Por eso, todo eso se informa al paciente para que pueda tener un cuidado de su salud. También se le explica de la profilaxis. Todo paciente con VIH recibe profilaxis. Para prevenir las infecciones diarreicas y las infecciones causadas por una bacteria que causa la neumonía, ¿no? Se le explica al paciente que eso es para prevenir, ya que las defensas bajan y están expuestos a eso. Se le explica sobre el tratamiento TARGA que el médico le puede o ya lo ha explicado qué esquema va a seguir. Uno como enfermero se explica la dosis, se le vuelve a preguntar si ha entendido cómo lo va a manejar, cómo va a tomar el tratamiento, el horario. También se explica al paciente las reacciones adversas que pueden tener los medicamentos. Porque muchos de los pacientes, una vez que han iniciado el tratamiento, les da reacciones. Y a veces piensan que no, que me está chocando, que más le está enfermando el tratamiento. Todo eso se le explica cuánto tiempo dura. Algunos tienen reacciones leves, algunos tienen reacciones más fuertes y algunos no presentan reacciones. Toda esa consejería se le da al paciente. Y también se le explica que el paciente con VIH toma tratamiento, que el TARGA no es solamente una pastilla, es un conjunto de pastillas, es una combinación. Algunos toman uno, algunos toman dos, algunos toman tres, de acuerdo a lo que el médico haya indicado para el paciente. No hay un esquema fijo para todos, sino es un esquema especializado según la necesidad del paciente. Se le explica también al paciente sobre los controles periódicos que tienen que tener. Sobre todo lo que es el CD4 y la carga viral, que son indicadores para ver la mejoría del paciente. Un paciente al inicio de su tratamiento, antes que inicie el tratamiento, debería tener un basal de lo que es el CD4 y la carga viral. Y hay un control a tres meses para ver el avance con el tratamiento, si está mejorando. Y a seis meses del inicio del tratamiento se espera que con el tratamiento la carga viral disminuye a valores mínimos, hasta que pueda decir indetectable, no hasta que el virus esté controlado. Y ese es el objetivo que tiene que tener el paciente al tomar el tratamiento, a que su carga viral se mantenga indetectable. Con respecto a la adherencia, la adherencia es un tema muy importante para lograr la efectividad del tratamiento y la salud del paciente. Cuando el paciente tiene una buena adherencia, todo mejora. Ya muchos pacientes dejan de tomar el tratamiento cuando se sienten mejor, depende de meses o años, están tomando y se sienten bien. Si su sanal se está saliendo indetectable, sienten que ya se han sanado. Por eso siempre en cada consejería que se le da al paciente, tenemos que reforzar la adherencia. Porque si deja de tomar el paciente el tratamiento, el virus otra vez aumenta. Porque el virus no se cura, el virus se trata, se controla. Y ahí eso también tenemos que hacer entender al paciente. Piensan que tomando un par de meses ya se van a sanar. Todavía no hay una cura contra el VIH. También se le explica sobre el autocuidado. Es muy importante que el paciente sepa cuidar su salud. Se le explica también la importancia de la gente de soporte. En la entrevista se va indagando quién es la persona a su alrededor que conoce su diagnóstico, que es su apoyo. Y si no lo tuviera, se le anima o se le alienta para que tome valor y contar su caso. Muchos de los pacientes vienen con tantos traumas y preocupaciones. Se les hace difícil contar el diagnóstico porque piensan que ya han defraudado a su familia y muchas preocupaciones más que se vienen. Es importante brindarles un apoyo emocional también. Por eso se pide que tengan un agente de soporte, porque este tratamiento es para toda la vida. Y necesitamos que tenga un apoyo, ya sea lo sugerible, que sea un familiar cercano. Se explica también sobre los estilos de vida, la salud física y emocional, la higiene y la nutrición, y cómo reincorporarse a la sociedad. Y que debe tener una comunicación permanente con el establecimiento de salud para no perder el contacto, para estar ahí, digeste, pendiente de cómo va su adherencia. Eso es como un resumen de todo lo que el manejo que la enfermera puede brindar al paciente con VIH. A ver, siguiente, por favor. Con respecto a la atención integral de enfermería en el cuidado del paciente con VIH, algunos conceptos. ¿A qué se refiere con cuidado? El cuidado es la acción de preservar, guardar, conservar. El cuidado implica ayudar a la otra persona, tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Lo integral es un adjetivo el cual se refiere a lo global, total. En conclusión, cuidado integral es la esencia de enfermería. Es una necesidad humana que ayuda a brindar salud y bienestar a las personas. La enfermera debe asistir al paciente con VIH en sus esferas biológicas, psicológicas y social para conseguir el mayor grado de bienestar e independencia y favorecer sus autocuidados. Bueno, la enfermera, para que pueda hacer un buen diagnóstico del paciente, realiza el proceso de atención de enfermería, más conocido como el PAI, que son cuatro pasos. El primer paso es la valoración. En la valoración, nosotros recogemos toda la información que brinda el paciente y la familia y el entorno. Tanto la información objetiva y subjetiva, lo que le podemos observar y lo que nos pueden referir. El siguiente paso es el diagnóstico. Una vez valorado el paciente, identificamos los problemas reales o potenciales y detectamos las necesidades. El tercer paso es la planificación. Establecemos un plan de cuidados de acuerdo a las necesidades ya priorizadas. Se ponen objetivos y se realizan las intervenciones. En la ejecución, se llevan a cabo las intervenciones, se realizan las actividades programadas. Y el quinto paso es la evaluación. Se determina si se han conseguido los objetivos establecidos. Todo este proceso, la enfermera lo aplica en la atención con el paciente, en todas las áreas en que pueda estar el paciente atendido. Bueno, acá vemos un ejemplo de los diagnósticos más comunes que se pueda encontrar con el paciente. Me refiero a los diagnósticos de enfermería en la atención al paciente, que están dentro del plan de cuidado. Generalmente, se ve al paciente con mucha ansiedad. Se encuentra al paciente con mucha ansiedad por los muchos problemas con que viene. Tiene temores, tiene preocupaciones, tiene sentimiento de culpa. Tiene muchos problemas, mucha carga que tenemos que ayudar al paciente en ese momento. También encontramos al paciente con desequilibrio nutricional por defecto. Y a muchos pacientes que ya están con una etapa avanzada, vienen al hospital o al servicio con bajo peso, ya sea por diarreas crónicas o porque tienen una candidiasis oral o esofágica que no le permite alimentarse adecuadamente. Y todo eso también tenemos que intervenir. Otro punto es el riesgo de infección. El paciente cuando está en la etapa avanzada también, tiene riesgo de infección. Si es que no está llevando un buen tratamiento, no se está controlando bien su sistema inmunitario. No está expuesto a tener infecciones. Por eso es necesario intervenir también en eso, ya sea con la vacunación o tomando sus profilaxis, para que no pueda presentar infecciones oportunistas también. U otras infecciones de transmisión sexual. También se les aconseja el uso de preservativos, ya. Muchos pacientes piensan que, y tienen que, tienen parejas también con VIH, piensan que como las dos, los dos parejas ya tienen VIH, ¿para qué se van a cuidar con preservativos? Pero se olvidan que hay muchas otras infecciones de transmisión sexual que también afecta y baja las defensas. Otro de los diagnósticos de enfermería es el incumplimiento del tratamiento. Como es un tratamiento largo que lleva al paciente con VIH, que es el TAR, hay mucho problema con el incumplimiento del tratamiento, ya sea por el tiempo que toma o por la cantidad de dosis que tiene que tomar al día. Y todo eso también tenemos que tratar, porque ya sabemos que si el paciente no toma adecuadamente la pastilla, el virus aumenta y las defensas bajan y se enferma el paciente. No se llega a los, al objetivo que es tener la carga viral indetectable. Otro de los diagnósticos es el conocimiento deficiente, conocimiento deficiente. En todo lo que tiene que ver con el proceso del VIH, ya sea desde conocimiento de la misma enfermedad, del tratamiento, del proceso de atención. El paciente tiene mucho desconocimiento con respecto a su salud, ¿no? Y eso es un punto también para intervenir como enfermera. Bueno, los resultados que se esperan de acuerdo a los diagnósticos ya mencionados, ¿no? Es el autocontrol de la ansiedad, el afrontamiento de los problemas, el control de peso, conocimiento de su dieta, el control de riesgo, conocimiento sobre el control de la infección, que tenga una buena conducta de cumplimiento, el tratamiento, el rendimiento del cuidador, ¿no? Los cuidadores también es muy importante que las personas que están apoyándolo, cuidándolo, tienen que tener conocimiento de la enfermedad que está atravesando el paciente, ¿no? Y cómo pueden apoyarlo. También deben tener conocimiento sobre su proceso de la enfermedad, conocimiento sobre el régimen terapéutico, conocimiento sobre la conducta sanitaria y conocimiento sobre el control de consumos de sustancias psicoactivas. Siguiente. Bueno, las intervenciones. Dentro del plan de enfermería tenemos las intervenciones. De acuerdo a los diagnósticos y a los resultados esperados, el enfermero intervienen, cómo, qué actividades se hacen también de acuerdo a las intervenciones para cada diagnóstico, ¿no? Acá, como ejemplos en general, ¿no? Bueno, con el diagnóstico de la ansiedad, ¿no? Lo que se quiere es que disminuya la ansiedad, ¿no? Aumentar el afrontamiento. También se requiere que el paciente maneja, tenga un buen manejo de la nutrición, ¿no? Y se puede ayudar a ganar peso. El asesoramiento nutricional también es muy importante. Tenemos que enseñarle también sobre sexo seguro, el uso adecuado de preservativos, ¿no? La protección contra infecciones, el manejo de la inmunización y las vacunaciones, el acuerdo con el paciente. Tenemos que llegar a muchos acuerdos, tenemos que coordinar con ellos de acuerdo a su estilo de vida. Tenemos que conocer al paciente en toda su integridad, en todo su ambiente que le rodea. El apoyo en la toma de decisiones, en la modificación de la conducta, escucha activa, la enseñanza sobre procedimientos y tratamientos, enseñanza sobre el proceso de la enfermedad, guía del sistema sanitario, enseñanza individual, enseñanza de medicamentos prescritos, prevención del consumo de sustancias nocivas. Esos son algunos ejemplos del plan de cuidado que un enfermero hace con su paciente. Primero diagnosticamos, vemos nuestros resultados, nuestros posibles resultados y cómo intervenimos para lograr los resultados, ¿no? Una vez clasificadas las intervenciones, se realizan actividades por cada diagnóstico, por cada intervención indicada. El paciente con VIH es un mundo, es un caso diferente, cada paciente es un caso diferente, ¿no? Que tenemos que tratarlo individualmente, tanto personalmente como conocer el ambiente que lo rodea, porque tenemos que tratar todo su esfera para poder llegar al objetivo, que es que el paciente tome su tratamiento, esté adecuadamente tratado, que su carga viral sea indetectable, para evitar, para prevenir que el paciente infectado con VIH llegue a la etapa avanzada que es el SIDA, ¿no? Y todo paciente pueda tener una calidad de vida, ¿no? Y el cuidado de enfermería es muy indispensable para poder mejorar el estado de salud del paciente. Al siguiente. Bueno, acá les dejo una imagen, ¿no? Miedo, ignorancia, preficios, tabúes, el resultado de estilo, ¿no? Un paciente con toda una carga de problemas y preocupaciones y que el personal de salud le tache, le discrimine, le rechace la atención, o el paciente de lo que viene ya mal, se enferma más, como se podría decir, ¿no? Y es responsabilidad de enfermera, como ya nosotros, en nuestra formación que tenemos, tenemos que ayudarle al paciente, ¿no? Sabemos que la parte emocional o psicológica, se podría decir también, es lo que también ayuda en la recuperación del paciente, aparte de las atenciones que el médico describe, ¿no? Tenemos que cuidarnos también de esta otra enfermedad, que es la discriminación. Muchos de los pacientes, de los profesionales, todavía siendo profesionales, ignoran muchas cosas y lo demuestran, ¿no? Así, dando a conocer o haciendo ver el miedo que tienen de tratar a un paciente con VIH porque piensan que se van a contagiar con solo tocarle o con solo estar a su lado, ¿no? Y eso no debe ser, eso debemos de cambiar. Bueno, les dejo con este mensaje, ¿no? Que la mejor vacuna es la prevención. Como personal de salud que tenemos, atendiendo a muchas personas, familiares también y amigos, tenemos que aconsejar que tenemos que prevenir, ¿no? Hay campañas de tamizaje por todas partes, hay preservativos que están al alcance de la mano, y que se puede prevenir. No es una enfermedad que sí se puede prevenir, pero tenemos que ser responsables, ¿no? En esta semana estamos en campaña de tamizaje de VIH y les seguimos invitados a que participen y que compartan que la mejor vacuna es la prevención y que tenemos que hacernos la prueba. El siguiente. Bueno, seamos parte del cambio. Y gracias, hay mucho que decir, pero a veces el tiempo es un poquito corto. Y gracias, espero sus preguntas, si tienen algunas dudas. Bien, licenciada Janet, realmente un tema muy importante, ¿no? que combina varios estados, diría yo, ¿no? El estado fisiológico, tal así como la patología misma que reúne el VIH. Y por otro lado, el estado emocional, ¿no? La sociedad, todo. Realmente un tema muy, muy relevante. Y vuelvo a repetir el lema que es un lema mundial, ¿no? Solidaridad mundial, responsabilidad compartida. Pues creo que el mensaje que nos ha dado la licenciada Janet ahora sobre la discriminación, ¿no? Que a veces, muchas veces, estas personas pueden sufrir. Y, bueno, muy interesante el tema. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. De lo contrario, haremos el sorteo de un regalo que hay acá. No sé exactamente qué hay, que nos han traído, pero es para los participantes, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, solamente hay felicitaciones, licenciada Janet. Muy entendible la exposición. Bueno, no hay preguntas, ¿no? Entonces, licenciada, de repente usted puede hacer una pregunta, lo sorteamos de ahí, el número al azar, no sé, puede ser cualquiera de ellos. Lo sorteamos. Ya, lo sorteamos. Los que estaban presentes. Ya, quizás podríamos preguntarles a alguien de ustedes, a los participantes, este, algún mensaje, alguien de ustedes se animaría a dar algún mensaje, este, por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA. Si tuviéramos a alguien, podría llevar este hermoso premio que hay adentro. Que levante la mano. Muy bien, Lucelena. Creo que es la licenciada Lucelena. A ver. Sí. Activas el micrófono. Buenos días. Hola. Buenos días. Licenciada Lucelena. Buenos días. Licenciada Sarita, muy buenos días. Licenciada, tiene un gusto. Un tema bastante. Muy bien, licenciada, le escuchamos. Se colgó. Se colgó. A ver. Quiero hacer algún comentario. Ya, ahí te lo decimos. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? No, Lucelena. Hola. Hola. Sí, le escuchamos ahora sí, licenciada Lucelena. Había problemas con mi audio. Como repito, muy buenas tardes, licenciada Sarita. Licenciada Yané. Muchísimas gracias. Un tema realmente bastante importante. Más que todo porque sabemos en el país que vivimos, ¿no? Que muchas veces nos falta, este, de repente, solidaridad. Pero siempre decimos, pues, este, no es problema de repente del país, sino de los habitantes. El mensaje que se podría dar en este momento sería, pues, este, complementar, tener solidaridad con, más que todos nosotros, como profesionales de la salud, ¿no? Tratar a nuestros pacientes sin distinción, sin ver, de repente, un diagnóstico anterior que tengan, ¿no? En este caso, mi servicio, de repente, cirugía. Si bien es cierto, tenemos mucho temor todavía este atender pacientes con ese diagnóstico, ¿no? Pero no hacerles notar que uno está nervioso por eso, que nos podríamos pinchar de repente, contagiar. No, sino actuar de la mejor manera y atenderles a todos por igual, ¿no? Como el lema que es muy bonito, solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Compartir el dolor con las personas que, o compartir, este, de repente, la situación de dolor aminora en este caso, ¿no? Otra cosa más, de repente, fue un comentario, y gracias, de licenciada Jané, me gustó mucho, aprendí bastante el tema a diferenciar entre VIH y SIDA, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Muy bien. Gracias, licenciada. Gracias por su participación. Pues, entonces, se pone en contacto con nosotros para que puedan dar el premio sorpresa que nos ha traído, pues, este, el programa de estrategia sanitaria VIH-SIDA, a cargo de la licenciada Jané Ramírez. Bueno. Gracias. Muy bien. No sé si hay algún mensaje final, licenciada, para poder retirarnos. No sé. Quiero agradecerles a todos los participantes que han estado presentes, ¿no? Aprendiendo un poco más sobre el tema. No es un tema muy, muy amplio de poder explicarles a detalle, ¿no? Pero, bueno, ya conocen dónde es el área de la estrategia sanitaria también. Cualquier duda, este, mi persona está atendiendo ahí, ¿no? Y también estamos en contacto. Tienen mi número telefónico, muchos, ¿no? Y instar a los colegas, ¿no? Que la atención tiene que ser lo más normal con el paciente, ¿no? Discriminarlos, ¿no? El paciente necesita mucho amor, mucho afecto para su recuperación, aparte de los tratamientos y terapias que pueda recibir, ¿no? Y, este, como profesionales también tenemos y conocemos todo lo que es sobre medidas de bioseguridad. Así que la responsabilidad está en nosotros también saber cómo cuidarnos y no transmitir ese temor al paciente, ¿no? Más bien transmitirle la tranquilidad y las ganas que pueda tener el paciente de recuperarse, ¿no? Eso sería el mensaje, ¿no? Y nada, gracias por su atención. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias también a usted. Agradeciendo, como siempre, al equipo de informática y comunicación de nuestro hospital, que siempre ellos están muy llanos a colaborar. Este mes de diciembre que tenemos full actividades. Y, este, bueno, agradeciendo a cada uno de ellos por su participación y también, pues, adherirse a todo nuestro programa. Bueno, nos despedimos hasta el día de mañana. Mañana tenemos un tema también de nutrición, este, muy importante. Así que mañana los esperamos a las 12 del día, seguramente con alguna otra sorpresa más. Muy buenas tardes.